¿Qué es la empresa de prevención de riesgos laborales? Cualquier otra empresa que así guste, pero no llevan aval de médico registrado en el Ministerio de Trabajo. Los planes de salud y seguridad ocupacional que reitero son para las empresas que tienen de 10 en adelante trabajadores, ese plan sí tiene que venir avalado por un médico que esté registrado en el Ministerio de Trabajo para poder certificar, avalar o hacer planes en salud y seguridad ocupacional. Ninguna empresa en este país, consultora, profesional, individual, tiene ningún aval del Seguro Social para realizar este tipo de actividades. Es decir, cuando ustedes miran o las empresas miran anuncios donde dice un curso en salud y seguridad ocupacional o un curso de primeros asilos con aval del Seguro Social, eso no es correcto. Uno, se trata de la vida de las personas, de los trabajadores, que bien puede ser un familiar de uno. Segundo, a la empresa le conviene porque una empresa que cumpla con esta normativa no solo deja de ser sancionada, sino va a ser más productiva.